A cuatro años el crimen de Iguala sigue siendo una herida abierta para México, dice la ONU. Derechos Humanos del Distrito Federal llama al Estado a garantizar anticoncepción de emergencia en los adolescentes. Realizan en Michoacán foros universitarios sobre derechos humanos y seguridad pública. Juventud 2030 marcará una nueva época para los jóvenes en la ONU. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. Con motivo del cuarto aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de otros crímenes perpetrados en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH, subraya que el caso no es solo una herida abierta, también es un símbolo de las desapariciones en México. La organización reitera que la versión oficial es insostenible, ya que sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por los grupos de expertos y además recuerda cómo en su informe Doble Injusticia documentó el uso de métodos ilícitos en las investigaciones. Se trata de una verdadera sinergia de voces, una sólida acumulación de evidencias en contra de la narrativa oficial, destacó Yan Yarab, representante de la ONU-DH. Finalmente, reprenda su compromiso de seguir caminando con las familias de los estudiantes desaparecidos y de las otras víctimas y de cooperar con las autoridades del Estado mexicano en todos los esfuerzos encaminados a esclarecer el caso. En el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, que se conmemora este 26 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reitera el llamado de la Organización Mundial de la Salud para que todas las mujeres, niñas y adolescentes tengan acceso a métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia. Según el Consejo Nacional de Población, CONAPO, en la Ciudad de México en el año 2014, el 15.8% del total de nacimientos registrados correspondió a partos de mujeres adolescentes y en 2015, el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas que usaron métodos anticonceptivos en la ciudad fue del 68.2%. Ante este panorama, este organismo exhorta a que se continúe la difusión de programas, contar con presupuestos suficientes, personas funcionarias públicas comprometidas y capacitadas, así como la planeación estratégica con perspectiva de género y de derechos humanos en materia de planificación familiar y en las políticas públicas de salud y educación con el objetivo de garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos, así como una vida libre de violencia para las niñas y adolescentes que habitan y transitan en la Ciudad de México. Para fortalecer la cultura de respeto a la dignidad humana y coordinar estrategias de prevención de violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán y la Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron los foros universitarios sobre derechos humanos y seguridad pública. La Coordinadora de Estudios, Divulgación y Capacitación, Laura Elizabeth Sosa Zaragoza, señaló que este tipo de ejercicios son fundamentales para fortalecer la cultura de prevención, así como para conocer y difundir las facultades y prerrogativas de las personas. Por su parte, el visitador regional de Morelia, Marco Vinicio Aguilera, participó en el panel de expertos en donde compartieron puntos de vista en relación a los temas de seguridad pública, participación ciudadana y derechos humanos. Los foros iniciaron en la capital michoacana y se realizarán en Zitácuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo, Zamora, La Piedad y Apatzingán. El secretario general de la ONU lanzó la iniciativa Juventud 2030 para potenciar el papel de los 1.800 millones de jóvenes en el mundo. Si queremos crear un mundo más pacífico, sostenible y próspero para todos y cumplir las metas de desarrollo sostenible para 2030, necesitamos que los jóvenes lideren, aseguró Antonio Guterres. La nueva estrategia tiene por objetivo fortalecer y aumentar los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los jóvenes, hacer realidad sus derechos y reconocer sus contribuciones como agentes de cambio a nivel mundial, regional y nacional. En primer lugar, Juventud 2030 busca abrir nuevas vías para involucrar a los jóvenes y amplificar sus voces. En segundo lugar, busca reforzar el compromiso para brindarles educación y salud. Tercero, busca priorizar su capacidad económica, prioridad de las estrategias de desarrollo de la ONU con la formación y el empleo. Trabajar para garantizar sus derechos y promover su compromiso cívico y político es la cuarta área. Y por último, se pretende mejorar el apoyo a los jóvenes en conflictos y crisis humanitarias. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.